Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, la receta de hoy está indicada para niños para que coman verdura en general, pero sobre todo coliflor, de una forma más fácil y divertida. Pero también para los mayores, que a veces la coliflor se nos atranca un poquito y no nos gusta. Le vamos a llamar coliflor a tu gusto y los ingredientes serán una coliflor, pimiento verde, zanahorias, ajo, champiñón, cebolla, queso, bacon y en este caso utilizaremos unas especias que compramos en Granada, pero podéis utilizar las que queráis. Y todos los ingredientes los podéis hacer a vuestro gusto. Hemos lavado bien la coliflor debajo del grifo y hemos cortado todos los ingredientes en bastoncitos o similar. Ahora lo iremos metiendo en la coliflor poco a poco por las aperturas que tiene entre los cogollos. Empezamos metiendo el pimiento verde, por ejemplo, metemos el ajo, las zanahorias, el champiñón, la cebolla y por último nuestros rollitos con bacon y queso. Y aquí tenemos nuestra coliflor preparada con todos los ingredientes. Como veis queda súper colorida y la podéis hacer a vuestro gusto. Ahora vamos a preparar nuestra mezcla de quesos. En nuestro caso hemos metido mozzarella, edam y un poquito de queso curado. Y le vamos a echar desde pimentón dulce, pimentón picante, podéis utilizar curry. Una vez terminada vamos a echarle encima la mezcla de quesos con especias y meteremos al horno durante unos 10-15 minutos a 180 grados. Como hemos dicho otras veces a nosotros nos gustan los alimentos al dente, pero si queréis que la coliflor quede más blandita podéis cocerla durante 5 minutos. Una curiosidad es que al hervir la coliflor suelta un olor bastante desagradable. Si queréis que eso no ocurra podéis meter a cocer junto a la coliflor una patata o una manzana y el olor ya no será tan intenso. Bueno pues muchas gracias a todos por seguir el canal, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!